Seguimos con más información, concluye la reunión de las negociaciones tripartitas en el Kremlin entre el presidente ruso Vladimir Putin, la canciller alemana Angela Merkel y el presidente francés François Hollande. Actualizamos de inmediato esta información con nuestro compañero Julio César Mejías desde Moscú. Adelante compañero, te escuchamos. Sí, gracias, saludos. Así también lo ha referido el portavoz del Kremlin, Dmitry Petkov, quien añadió que el presidente ruso Vladimir Putin respalda la postura que han sostenido sus homólogos Hollande y Merkel para lograr el cese definitivo de los bombardeos sobre las regiones del sureste ucraniano, que cese el fuego incluso para poder establecer una posible solución pacífica a ese largo conflicto que ya ha dejado más de 5.300 muertes y unos 12.500 heridos. El canciller ruso Sergei Lavrov este propio sábado ha llamado a negociaciones directas entre el gobierno de Kiev y las milicias de autodefensas de las autoproclamadas repúblicas populares de Daniex y Lugansk. Mientras que el mandatario ucraniano Petro Poroshenko, en su encuentro con la canciller alemana Angela Merkel y el vicepresidente estadounidense Joe Biden, a propósito de la conferencia sobre seguridad que transcurre este sábado en Munich, reconoció que es necesario que urge ya tomar una decisión sobre el cese definitivo del fuego. Así, las partes están considerando todas las posibilidades a la espera de las conclusiones de las reuniones que sostuvieron los mandatarios. Por lo pronto, durante esta jornada se han reportado una disminución notable de los enfrentamientos entre las partes de este conflicto y alrededor de Debarcebo se ha mantenido una tregua que se ha violado en algunos instantes, pero que al menos ha permitido evacuar a los ciudadanos civiles hacia otras localidades, tanto en las zonas controladas por las milicias como en las regiones que están bajo el control del gobierno ucraniano. Seguiremos atentos para mantenerles debidamente actualizados. Volvemos a nuestros estudios centrales en Caracas. Muchas gracias, Julio César Mejías desde Moscú, Rusia.